Un saludo, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antaquira Televisión. El plan de empleo joven de la Junta de Andalucía ha dado comienzo hoy en la ciudad del Torcal. Cerca de 100 jóvenes de la ciudad han comenzado un empleo temporal que durará seis meses. Durante este tiempo, hasta 194 jóvenes de Antaquira estarán en este plan de empleo. El Ayuntamiento de la ciudad denuncia que la Junta de Andalucía aún no ha abonado su parte de la subvención. Ampliamos la información desde el lunes 3 de noviembre en titulares. Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente del Partido Popular Andaluz, ha indicado en el Comité Regional del Partido que cualquier militante del partido que meta la mano en la caja irá a la calle. Izquierda Unida vuelve a pedir mayor inversión para la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras. Jornadas de puertas abiertas de golf y fútbol este sábado en el campo de golf del Hotel Golf de Antequera. La decimoprimera edición Marcha Ciclista por la Solidaridad y Prevención, organizada por Cala, tendrá lugar el domingo 16 de noviembre. La Junta de Andalucía aún no ha abonado la parte de la subvención que le corresponde por el Plan de Empleo Joven. Así lo ha denunciado hoy el Ayuntamiento de Antequera, tras recibir a cerca de 100 jóvenes que formarán parte de este programa que durará seis meses. Durante este tiempo se incorporarán hasta 194 jóvenes antequeranos. Cerca de 100 jóvenes de Antequera han comenzado este lunes el puesto de trabajo temporal que les brinda el Plan de Empleo Joven para menores de 30 años. En total, 194 antequeranos se irán incorporando en los próximos seis meses, con una duración que irá de seis a tres meses según programa. A pesar de haber dado ya comienzo el programa, el Ayuntamiento de Antequera está a la espera de que la Junta de Andalucía abone la subvención que le corresponde de dicho plan. Así, según el regidor antequerano Manuel Barón, la mayoría de los jóvenes llevaban dos años en las listas del SAE. Barón ha señalado que si no ingresan hoy el dinero, le harán el requerimiento. La excusa de la Junta va a ser que no van a cobrar el primer día. Barón también ha destacado que cualquier chaval puede renunciar porque consiga un trabajo, pero hay que pagarle los días proporcionales a su rendimiento. Unido a este impago, el municipio ha criticado que la Junta tampoco haya abonado a los meses de septiembre y octubre del programa de fomento de empleo agrario que tiene que adelantar el consistorio. De otro lado, este lunes han comenzado todos los programas, a excepción de los relacionados con obras, en los que se contratan más jóvenes, pero en menor tiempo. Concretamente, serán 20 los proyectos que realizarán, tutelados por los respectivos técnicos municipales responsables de las correspondientes áreas, así como supervisados por los concejales titulares de las mismas. Entre ellas encontramos la elaboración de planes de autoprotección de los centros y establecimientos municipales, así como revisión del plan de emergencia municipal, actualización y evaluación de los sistemas energéticos en las instalaciones municipales, revalorización, protección y mantenimiento del Camino de la Ribera como sendero verde para el desarrollo y promoción turística, cultural y de ocio, promoción de la ruta vida sana de Antequera, desarrollo de actividades, acciones de ayuda y promoción al sector turístico y comercial de Antequera, programa de apoyo a la autonomía y gestión de personas dependientes, programa de acercamiento y potencialización de la integración social para colectivos en riego, programa de apoyo a la implantación y reorganización y acercamiento a los recursos sociales gestionados por el área de familia, asuntos sociales y salud y el de revalorización de espacios públicos urbanos en las barriadas de García Prieto y Valdeanales, terminando con la mejora de la accesibilidad en Antequera y Los Anejos. Asimismo, los programas también estarán enfocados al embellecimiento de edificios de la ciudad para la promoción y desarrollo del comercio y el turismo, el embellecimiento y limpieza de solares municipales, el inventario de la red de saneamiento para la mejora de la gestión y explotación de la red municipal, información, promoción y dinamización cultural, proyectos de apoyo a la difusión del patrimonio documental como promoción y desarrollo cultural, programas de difusión y protección del patrimonio arqueológico de Antequera y programas de acción cultural y difusión de aviones históricos y artísticos del Museo de la Ciudad de Antequera. Además, se desarrollará el programa del patrimonio histórico de Antequera, consolidación de las termas de Santa María, revalorización de espacios públicos urbanos para promoción del deporte y promoción y revalorización del programa municipal de deporte a través de los medios tecnológicos de la información. Por otro lado, el Ayuntamiento ha intentado, según explica el regidor, que todos los jóvenes que entraran en el programa sean de Antequera y para ello ha ampliado del cupo de especialidades en cada programa. Eso sí, era obligatorio que estuvieran inscritos en el SAE con anterioridad a esa fecha, el 31 de marzo, y después la antigüedad, pues unos tienen más y otros tienen menos. Es verdad que los criterios que pone el decreto se han cumplido a rajatabla, es decir, los que primero entran son los que más, la fecha de inscripción es la más antigua. Pues ha habido jóvenes que tenían, lo normal es que tuvieran dos años, casi todos estaban dos años, dos años atrás, pero es verdad que ha entrado gente con uno y también hay gente que ha entrado con tres y cuatro, ¿vale? Pero, ¿eh? ¿Tres o cuatro años? Años, años. Cuatro y tres menos, los demás dos años y también de uno. Pero ha sido una cosa curiosa porque ha habido… ellos hemos hecho creo que las cosas bastante bien, creo que hemos hecho las cosas muy bien, porque la coordinación entre el Ayuntamiento y el SAE ha valido y ha sido efectiva, porque yo voy a ser sincero, yo no quería, vamos, de ninguna de las maneras que jóvenes de fuera de Antequera entraran en el programa y era posible que hubieran entrado, ¿eh? De hecho, en otras ciudades están entrando, están entrando. Pero lo que hicimos fue una cosa, creo que otros ayuntamientos se han copiado, porque nos han llamado, nos han llamado para decir, oye, Antequera, ¿cómo lo estáis haciendo? Que me han dicho que todos los que entran son de Antequera. Pues que hemos sido muy genéricos en la oferta. Es decir, nosotros, el programa, el programa era, tenía su título, ¿eh? Por ejemplo, pues, ayuda a domicilio y acompañamiento de personas mayores en situación de dependencia. Ese era el título del programa, ¿no? Del proyecto. Pero algunos ayuntamientos han puesto, por ejemplo, trabajador social. Ya está. Y claro, trabajador social, puede haber o no. Sin embargo, nosotros hemos puesto trabajador social, enfermero, ATS, monitor de edad. Entonces damos cinco o seis opciones de profesionalización. El presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, presentó el pasado viernes en el comité regional del partido que tuvo lugar en la ciudad del Torcal, cuatro medidas contra la corrupción. Además, señaló que cualquier militante del Partido Popular que meta la mano en la caja irá a la calle. Cualquier militante que meta la mano en la caja va a la calle. Así de tajante se ha mostrado el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el comité ejecutivo regional del partido que ha tenido lugar en Antequera. Así ha presentado cuatro medidas en el ámbito de la corrupción que proponen los populares andaluces. Gestión y control de fondos públicos, ámbito del buen gobierno, el ámbito de la política institucional y el ámbito de la política interna del Partido Popular de Andalucía. En primer lugar, Moreno Bonilla ha propuesto aprobar una ley andaluza de subvenciones. Así ha indicado que hace falta una ley que fije los criterios para todas las subvenciones andaluzas, los controles y algo fundamental, la evalúa. Bonilla también propone crear un cuerpo superior de interventores en la Junta de Andalucía con plenos poderes e independencia, así como la devolución del dinero defraudado y exigir la devolución de todas las ayudas y devoluciones indebidamente recibidas. A estas medidas se suma una ley de Cámara de Cuentas para convertir la Cámara en un órgano real de fiscalización y control. ...condiciones idóneas para que la corrupción infecte a grandes áreas del gobierno. Y por eso creo que se necesita un cambio, un cambio de verdad, un cambio profundo en Andalucía, un cambio en la manera de entender Andalucía, un cambio en la manera de gestionar Andalucía, un cambio, en definitiva, de rumbo en la Junta de Andalucía. Un cambio que nos sirva también para abrir ventanas, pero también para abrir puertas a nuevos andaluces que quieren colaborar en una nueva ilusión, en un nuevo proyecto de Andalucía. No se trata solo de ventilar el ambiente, que tanta necesidad hay en nuestra tierra, sino de llegar hasta la verdad, para que los errores que se han cometido durante los últimos años jamás, jamás se vuelvan a repetir. Lo mismo que no me conformo con el paro, ni con vivir peor que otros españoles, los andaluces no podemos ni debemos vivir peor que otros españoles, no me resigno a la corrupción ni a los escándalos que salpican cada día la realidad social y política de Andalucía. Por otra parte, el presidente de los populares andaluces ha abogado por la transparencia en el gobierno andaluz, aplaudiendo la necesidad despolitizada por parte de la Junta. En este sentido, el PP pretende aprobar la Ley del Estatuto y del Buen Gobierno, e incluir un régimen sancionador que, como apunta Bonilla, ya tienen otras comunidades autónomas, para proteger a los denunciantes de los casos de corrupción, ya que aquí en Andalucía a los denunciantes la corrupción se les castiga. Así no se puede acabar con ella, expresó Bonilla. En la misma línea, los populares andaluces quieren que los cargos públicos publicen sus restribuciones. En el Comité de Ejecutivo Regional del PP se ha aplaudido también la iniciativa de limitar el mandato del presidente de la Junta de Andalucía por ocho años. Así, el PP andaluz creará una comisión militante del partido para controlar la acción de los militantes en materia de corrupción. Por eso, no me gusta ver a una presidenta o a un presidente de un Ejecutivo, me da igual, que sea autonómico o nacional, discutir, atacar, impedir las investigaciones judiciales. No me gusta ver a un presidente de Gobierno decirle a una juez que es inquisidora. No me gusta ver a un presidente de Gobierno autonómico quitarle recursos humanos para que se pueda investigar. No me gusta ver a un presidente de un Ejecutivo que tiene que respetar al Poder Judicial el hacer maniobras para apartar a un juez. No me gusta. Porque eso socava la credibilidad de los ciudadanos. Porque eso aumenta la desafección del conjunto de los ciudadanos. Por eso le pido a la presidenta de la Junta de Andalucía que deje atrás esas palabras huecas, esas palabras efímeras, esas palabras bonitas que tanto utiliza y que cumpla con el principal compromiso que tiene en su discurso de investidura, que no era otro que luchar contra la lacra de la corrupción en Andalucía. Izquierda Unida presenta una enmienda a los presupuestos generales del Estado en la que solicita mayor inversión para la línea Algeciras-Bobadilla. Izquierda Unida compareció la pasada semana para dar a conocer una de las enmiendas que presentarán a los presupuestos generales del Estado y en la que solicita mayor inversión para la línea ferroviaria entre Bobadilla y Algeciras, lo cual consideran fundamental para la logística de Andalucía y que una vez más queda olvidado. Fran Matas, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, señaló que al ritmo de inversión que se ha previsto harán falta 30 o 40 años para que esta infraestructura vea la luz y añadió que resulta vital para el desarrollo del puerto seco y del corredor mediterráneo que esta línea se finalice. Por su parte, la parlamentaria de la formación, Lola Quintana, manifestó que poco a poco y por los errores de los gobiernos estatales, hoy está prácticamente muerto el punto neurálgico de Bobadilla Estación. Quintana quiso recalcar que entienden que Bobadilla tiene una capacidad para hacer un impulso de mercancía, por lo que defienden el valor medioambiental de movilidad que tiene el tren. En la reunión les vamos a explicar en qué situación está ahora mismo la línea, algo que ellos conocen y viven a diario, puesto que es su profesión, explicarles cómo el Ministerio está tratando este tema y cómo desde la Consejería de Fomento se ha puesto encima de la mesa un planteamiento razonable para que se pueda cumplir ese escenario, que es que en el 2020 la línea Bobadilla-Gecera esté totalmente modernizada y pueda ser ese eje de transporte logístico. Una enmienda que se debatirá en los próximos días y yo quiero poner el acento en un tema. Estos presupuestos generales del Estado 2015 son el último tren al que se puede subir la inversión de modernización de la línea Bobadilla-Gecera. ¿Con esto qué quiero decir? Si en el primer trimestre del 2015 no se inician simultáneamente los tres tramos, fundamentalmente los estudios que aún no están hechos, porque sí ha habido actuaciones en el tramo Ronda-San Pablo, si no me corrigen ellos, el resto de la línea, pues es una línea de 176 kilómetros, totalmente obsoleta, sin electrificar, pero que al mismo tiene una capacidad enorme de conectar con vías mercancías al puerto más importante que tenemos en España y en Europa, el puerto de Algeciras. La parlamentaria se refirió a la reunión que posteriormente iban a mantener con los miembros de los sindicatos y en la que le iban a explicar en qué situación está ahora mismo la línea y que ellos conocen del día a día. Desde la Junta se ha puesto sobre la mesa un planteamiento razonable para que la línea esté modernizada en 2020, apostilló. Quintana sostuvo que los presupuestos generales del Estado son el último tren al que se puede subir la modernización de la línea Bobadilla-Gecera y destacó que solicitan que los 50 millones de inversión se añadan otros 26 más, permitiendo que se hagan los estudios de los tres tramos en los que está dividida esta línea. Asimismo, finalizó señalando que el Partido Popular de Antequera no quiere que se convierta en una sede de Génova. El señor Barón tiene que defender los intereses de Bobadilla porque son los intereses de Antequera, los intereses de creación de empleo. De otro lado, Bartolomé Muñoz, miembro de Comisiones Obreras, incidió en que lo importante para Algeciras, el campo de Giroaltar y la provincia de Málaga es la generación de empleo. Por último, Paco Río, del sindicato de maquinistas, afirmó que han sufrido no tener cargas de trabajo y ellos como andaluzas quieren trabajar aquí. Además, quieren reivindicar que lleguen las cercanías de Málaga a Bobadilla. La situación es, bueno, para nosotros lo fundamental serían las cargas de trabajo que se crean para lo que es el sector ferroviario, pero eso es ser un poco localista. Lo importante es, tanto para Algeciras como para todo el campo de Giroaltar y para la provincia de Málaga, pues el trabajo que se generaría fuera del sector ferroviario y las perspectivas de futuro que se ampliarían. El Ayuntamiento de Alameda ha puesto a disposición de sus vecinos el WhatsApp para que a través de esta herramienta denuncien las barreras arquitectónicas con las que se encuentran en el municipio. El WhatsApp se ha convertido en una herramienta casi imprescindible. Tanto es así que algunos ayuntamientos se comunican con sus vecinos a través de este medio que está tan de moda. Es el caso del Ayuntamiento de Alameda que a través de los presupuestos participativos decidió utilizar esta aplicación para que sus vecinos denunciaran las barreras arquitectónicas con las que se tropezaban en la localidad y así ponerles arreglo. La idea surgió del Grupo Motor, encargado de los presupuestos participativos y desde el consistorio se puso a disposición de la ciudadanía un número de móvil a través del cual los vecinos enviaban fotodenuncias. La campaña denunciada por las redes sociales y el canal local ha recibido más de 80 propuestas de obras a realizar. El Grupo Motor ha ordenado las propuestas por prioridad y el Ayuntamiento ya ha comenzado las obras. Unas obras que comenzarán y se desarrollarán desde ahora y a lo largo de 2015 según prevé el alcalde de Alameda, Juan Lorenzo Pineda. Lo que se busca es utilizar un método que prácticamente sabe utilizar todo el mundo para que cualquier ciudadano en cualquier momento y lugar pueda acceder a él. Debido al éxito, Pineda estudia utilizar este método de comunicación para que los vecinos le hagan llegar al Ayuntamiento cualquier tipo de denuncia. El Hotel Golf de Antequera celebra una jornada de puertas abiertas para el gol y el futugol. El concejal de deporte Alberto Vallespín, junto a Ramón Jiménez, director del Hotel Antequera Golf, han dado a conocer esta mañana la celebración de una jornada abierta de golf y futugol, que tendrá lugar este sábado 8 de noviembre en el campo de golf del Hotel Antequera Golf a partir de las 9 y media de la mañana. Como ha comentado Jiménez, esta jornada abierta supone la oportunidad de practicar golf, pero también el arranque de otras dos actividades deportivas muy novedosas, como son el futugol y el comienzo de la Escuela Municipal de Pesca Deportiva en los lagos de Antequera Golf. Tras esta jornada, que permitirá andar a conocer el futugol y acercar un poco más al golf, se prevé la apertura en el hotel de la Escuela Deportiva de Golf y de Futugol. Esta jornada de puertas abiertas son resultado del primer convenio firmado entre la Federación, una institución pública y el Hotel Antequera Golf, y que supone que sea la primera vez que se pesca y se juega futugol en un campo de golf, como ha resaltado su director, Ramón Jiménez. Se va a presentar, vamos a tener el primer torneo en diciembre, el primer torneo de fútbol importante, van a ser estos periodistas, van a ser también, ahí estáis vosotros, van a estar también los golfistas, golfistas y futbolistas, y entre ellos casi seguro que vamos a tener la presencia de Miguel Ángel Jiménez jugando a fútbol. Para nosotros es muy importante que un hombre tan especialista y tan número uno, que es en todo el mundo de golf, que juegue a fútbol, es muy importante. También tenemos luego también como invitado a Pepe Sarguero, que sabéis que es futbolista, y muchos más artistas que ya iremos comentando para tener el primer torneo de fútbol de Navidad. Primer torneo de Navidad. Después se hará el primer torneo provincial, que ahí intervendrán todos los pueblos, que estaremos preparando con los patronatos y con los concejales de deporte de cada pueblo. Y después se hará el torneo andaluz, que posiblemente será el mes de junio, y que también va a tener mucha importancia, porque si las cosas salen como están previstas, y así lo dijo el propio presidente de la federación, también haríamos al final de verano el primer torneo español o de España de fútbol. Así, el director de la Antequera Golf también destacó el gran seguimiento con que cuenta el fútbol, ya que afirma que si el golf tiene clientes, el fútbol tiene muchos más. Muestra de ello es que hace dos meses se firmó un convenio con la federación para la celebración del primer torneo de fútbol que se celebrará en la Antequera Golf en el mes de diciembre, y que contará con personajes famosos del mundo del golf y deportivo. Así, contarán con figuras como el famoso golfista Miguel Ángel Jiménez o el futbolista Pepe Sanguero, entre otras muchas figuras importantes del mundo deportivo. Como afirmó Ramón Jiménez, el fútbol se trata de un deporte muy familiar y muy sencillo, razón por la que atrae a más gente. Consiste en conseguir meter una pelota en un hoyo de tamaño 30x30 sin pisar nunca el green. Para destacar que el fútbol necesita mucho menos espacio, ha destacado que en el espacio donde se meten nueve hoyos de fútbol serían unos cuatro de golf. Jiménez ha terminado afirmando que nos encontramos ante el boom del deporte en Antequera, práctica en la que son pioneros. ...de pesca deportiva en los propios lagos del campo de golf. Por eso he comenzado diciendo de esta actividad tan novedosa, con un éxito sin precedentes en el primer torneo de pesca que se hizo hace dos semanas. Y, como digo, gracias, en este caso, personificada a Ramón Jiménez, que le doy la palabra para que él nos explique mejor los datos. Solamente decir que toda esta información ya se ha enviado a todos los colegios de Antequera para que se vaya promocionando y de manera totalmente libre el sábado puedan acudir todos los niños y niñas que así lo deseen a practicar esta nueva modalidad deportiva como es el fútbol, que está pegando tan fuerte y que muchos profesionales de fútbol, profesionales del golf, lo están empezando a practicar. El golf, que queremos llevar el golf a la escuela, con esta primera iniciativa de jornada de puertas abiertas. La Asociación Cala de Antequera organiza la decimoprimera edición de la Marcha Ciclista por la Solidaridad y la Prevención el próximo 16 de noviembre. La Asociación Antequera Nacala organiza, con motivo de la celebración del Día Sin Alcohol, el próximo 15 de noviembre, una serie de actividades para fomentar la prevención y el consumo en los niños a partir de los 12 años. Entre estas actividades destaca la undécima Marcha Ciclista por la Solidaridad y Prevención que tendrá lugar el próximo domingo 16 de noviembre. La Marcha Ciclista dará inicio en la Plaza Castilla en torno a las 12 del mediodía y seguirá el siguiente recorrido. Puerta Estepa, Carretera de Sevilla, Vial Plaza de Toros, Campo de Fútbol Ciudad Antequera, Paseo a los Colegiales, Carretera del Albergue, Estación de Autobuses, Calle Portaría, Cruz Blanca, Lucena, San Agustín, Calle Infante Don Fernando, San Luis, Alameda, Plaza de Castilla, Avenida Pío 12, Parque Sol, Rotonda Alvarice y Puerta de Estepa, para llegar así de nuevo a la Plaza Castilla, punto de salida y de llegada. Esta marcha, organizada por la Asociación Cala, con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal de Antequera, del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento y los Clubes Ciclistas de Antequera, busca unir deporte y salud con deporte para todos, dos de los lemas clásicos que defienden desde el Patronato Deportivo. Plaza de Castilla, a las 12 del mediodía, y es la que el carácter no competitivo es el principal carácter de esta prueba. Un carácter no competitivo es una prueba popular, abierta a todas, todas las edades, y la verdad que es un placer, año tras año, ver a familias completas, desde el abuelo a la abuela hasta el bebé en el carrito con su padre o en el sillín de la bicicleta, disfrutando de la actividad física, la actividad física saludable, y encima, para conmemorar, pues, el día sin alcohol, ¿no?, que tan importante es para todos y más aún si cabe, y por eso nos acompaña Paco Arana, que ahora le vamos a pasar la palabra, para esta asociación CALA, que hace un trabajo tan magnífico en Antequera, que ha conseguido rehabilitar, no sabría decir el número, pero cientos de personas, cientos de antequeranos y antequeranas, por lo que aquí, pues, aprovecho estas palabras para daros la enhorabuena por vuestro trabajo, que sigáis trabajando, y decir que, por supuesto, el área de asuntos sociales y el área de deporte va a seguir colaborando con vosotros año tras año, puesto que lo consideramos importantísimo. Vallespin también ha destacado el carácter no competitivo de esta marcha, de manera que ha explicado que se trata de una marcha popular abierta a todas las edades. Así ha resaltado el placer que supone ver en estas marchas a familias completas disfrutando de la actividad física y, además, del día para conmemorar el no consumo de alcohol. Paco Arana, representante de CALA, ha resaltado la gran importancia de esta marcha junto a las otras actividades que realizan desde la asociación para prevenir el consumo en los jóvenes con edades a partir de los 12-13 años, de manera que vean el peligro del consumo, ya que éste lleva a la adhesión, hábito muy difícil de quitar. Arana también ha querido dar las gracias al Ayuntamiento por colaborar con la celebración de estas actividades, ya que, como ha destacado, ellos por sí mismos no tienen ni el dinero suficiente ni la infraestructura necesaria para la celebración de la carrera. El representante de CALA también ha dado a conocer que ya cuentan con un total de 187 redacciones presentadas por distintos colegios antecaranos para su concurso literario Un día sin alcohol, y cuyos premios se otorgarán el próximo 14 de noviembre a las 7 de la tarde en la propia sede. ...más y otros menos, pero vaya que han participado bastante. Aquí tenemos ya preparados más o menos los 20 que vamos a premiar, de ahí tendremos que sacar, una vez que se reúna la mesa de prevención del Ayuntamiento, sacaremos los tres finalistas y el resto serán, o sea, los tres premiados y los restos serán finalistas. En estos días, pues, claro, nosotros procuramos llevar actividades de todas las clases, ¿no? Estamos un poco atoxicados porque tenemos más tareas de la cuenta. Ahora tenemos, el día 12, tenemos dos charlas en dos institutos en Estepa, que nos llaman todos los años. Ya este año hemos ido dos veces, en abril y ahora en el día sin alcohol. Y luego por la tarde tendremos una charla de un médico allí en el centro. Y a continuación, el día 14, lo digo para que tengáis presente, el día 14 a las 7 de la tarde, viernes, se entregarán los premios del concurso del 16 concurso de redacción día sin alcohol. En fin, para mí mismo más o menos esto, pero luego ya el domingo tendremos la marcha ciclista, que es también una cosa que sacamos para, como ha dicho Alberto, de salud y deporte, que el deporte es salud, ¿no? Y en la crónica deportiva de este pasado fin de semana, el Antequera Club de Fútbol saca buena nota. Una espada de Damocles pendiendo del cuello de Vicente Ortiz era el ojo avisor de un futuro marcado por las dudas y que en Alquián podía dengantarse hacia un lado u otro. El cuadro blanquiverde que recuperaba sus centrales López y Heredia para la ocasión prestó lo mejor de sí mismo para sacar jugo, hecho que pronto pudo mostrarse con todo lujo de detalle cuando y tras aguantar el juego directo a los locales buscó salir a la contra hasta la acción en la que Isco acertaba a perforar la portería tras una acción combinada de todo el ataque. Lo siguió intentando el Antequera Club de Fútbol que trató de aprovechar el desconcierto local para definir el marcador con ocasiones como una de Ismael que no se convirtió por muy poco. Ya en la segunda mitad del cuadro local se lanzó a la desesperada al ataque, pero la defensa antequeranista contenía bien dicha acometida salvo en un lanzamiento lejano de Dani que se convirtió en el definitivo empate con el que concluyó el encuentro. Hacemos un pequeño repaso por la información de servicios. En la información meteorológica de mañana martes sufriremos bajada de temperaturas en la ciudad del Torcal con temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 12 grados de mínima. Y la farmacia de guardia de hoy lunes será la farmacia Pérez Hostos situada en la calle Carreteros número 3. El número de teléfono es el 952 84 2096. Pues hasta aquí el repaso de la información más cercana de este lunes 3 de noviembre. Volvemos mañana. Pasen una feliz noche. ¿Qué viene de la ciudad entre vac��しos? ¿Qué viene de la ciudad extraño a�� deine iglesia? ¿Qué viene de la ciudad noviembre? ¿Qué viene de la ciudad de la ciudad? Ya está. Amén.